Pues estaba yo tan tranquilo con lo mío y recibo un correo que me dice Oye, que tengo una impresora nueva, ¿quieres probarla? Eh, no, paso Pero es que es muy buena y es maravillosa Que no, que no, que paso, que estoy ocupado Es la nueva Ender 3 V3 Hombre, no, a ver, a ver, Ender 3, estamos en 2024, un poquito por favor, que eso está muy visto No, 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 esta es la nueva Ender 3 V3 KE ¿KE de qué? KE de Clipper Edition KE de Clipper Edition El clipper este no es la movida esta que hace que las máquinas vayan como tiros Mmm ¡Suscríbete! 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 trae un benshi específicamente calibrado para imprimirlo a toda leche. No es que te den el perfil del laminador para hacerlo, sino que es un benshi que ya está laminado en condiciones especiales, con su relleno específico y toda esa movida para que vaya a toda leche. Y si eso te interesa, pues sí, ese benshi lo imprime en apenas 15 minutos, lo cual está bastante bien. Otra cosa es que lo puedes replicar tú con tus propias piezas, pero bueno, el benshi en 15 minutos lo saca mallado. Es una máquina que tiene una guía lineal en el eje X, pero es curioso que en el Y tenga varias lisas. El menú de la pantalla táctil está bastante bien, aunque tampoco se nota muy sensible y a veces puedes pinchar donde no es. Una cosa interesante es que la impresora tiene wifi y puedes usarla tanto con un pendrive como con una web que generará máquina que controla cosas básicas como precalentar, hacer home y enviar un fichero por wifi. La máquina tiene una placa propia de Creality que aparte de controlar los motores, tiene un pequeño sistema Linux integrado que se encarga de ejecutar Clipper y genera también la web de control, entre otras cosas. Pero en un momento te cuento más porque ese asunto tiene bastante tela. La web de control que genera la máquina es muy básica y no puedes tocar nada de la configuración de Clipper. A ver, esa web funciona bien, pero si es un usuario un poco avanzado y quieres tocar ahí donde no te llaman, hay una forma de rutear la máquina para instalarle algo un poco más avanzado donde ya sí puedes tocar features de configuración, entrar incluso por SSH a la máquina. Yo no te voy a enredar con eso, ni te voy a decir cómo se hace ni nada. Para eso te voy a dejar un enlace aquí arriba, que es el canal de JC, donde podrás ver en detalle cómo se hace el ruteado de la máquina para instalar una versión de Clipper mucho más completa donde puedas tocar y además lo explica estupendamente. Y si te gusta su canal, oye, pues dale un poco de amor, suscríbete a su canal y déjale ahí un comentario, hombre, que siempre hace ilusión. Oye, vengo del canal de Bricogic y tal y me gusta mucho tu contenido y gracias por la información. Como te decía, la impresora tiene wifi y eso está muy bien y es muy cómodo. También hay que decir que Creality tiene su propio laminador y eso es una cosa que no me gusta mucho. ¿Qué necesidad hay que cada marca ande sacando su propio laminador? ¿Qué necesidad hay de andar siempre con un laminador de un lado, otro del otro? Y si tienes varias máquinas, andar con la marca de uno, marca de otro, marca de no sé qué, marca de no sé cuánto. Yo personalmente uso Prusa Slicer para todas mis máquinas y creo que en lugar de andar clonando laminadores como si no hubiese un mañana, y yo creo que los fabricantes, tanto Creality como uno como el otro, deberían ofrecer perfiles para laminadores estándar de los más usados, porque al final todos usamos o Cura o Prusa Slicer y poco más. ¿Qué necesidad hay de andar con tu propio laminador que se instala una cosa, que se instala la otra, que me da por culo? ¿Por qué? Porque no me da la gana. Además, bueno, yo no es porque use Prusa Slicer, pero hay que reconocer que Prusa invierte una cantidad indecente de recursos para ofrecerte un laminador que es la leche para que tú puedas usarlo con tus máquinas independientemente que sean Prusa o no. Y creo que no tiene sentido que las marcas anden copiando laminadores haciendo force y versiones paralelas solamente por poner el logotipo y cuatro opciones. Pero bueno, eso ya es una opinión mía y no tienes por qué hacerme caso. Tú usa el laminador que quieras y de hecho el que tienen ellos, por lo que vi en vídeos porque yo no lo he usado, pues funciona bien y por supuesto con su máquina pues acopla perfectamente y no tiene nada de mal usarlo. A mí no me gusta usar 40.000 laminadores, yo uso el mismo y punto, pero no tienes por qué hacerme caso, tú haz lo que te dé la gana. Además, en el caso de Creality, su laminador ofrece una opción que es el Creality Cloud para poder gestionar tu máquina a distancia en la nube. Vamos, lo que viene siendo el ordenador de otro, porque el Cloud es el ordenador de otra persona, no es el tuyo. Y desde ahí pues puedes controlar la impresora, imprimir a distancia y esas cosas. Y yo de esas cosas la verdad es que tampoco soy muy fan ni estoy muy de acuerdo. Ya incluso que la máquina se conecte a mi red wifi pues me preocupa. Mira, yo soy muy desconfiado con cualquier dispositivo que se conecta a mi red wifi porque mi red es mi fortaleza y esta máquina tiene un sistema operativo Linux dentro, que está montado por sabe Dios quién hace, sabe Dios el qué y yo no me entero. Y ese sistema Linux yo no sé lo que hace, quién lo ha montado, qué hace en la oscuridad, ni nada de nada. Y eso me preocupa mucho, porque te puedo asegurar que se pueden hacer muchas guerrerías cuando te conectas a una red wifi. Mira, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor tienes un disco de red, un NAS de estos en casa, a lo mejor para compartir películas o fotos para ver en la tele del salón. O incluso guardas las fotos de tus hijos, de tus últimas vacaciones, tus documentos personales, facturas o documentos privados o cosas que obviamente quieres guardar. Si tienes ese NAS compartido en tu red local, como sería lo lógico, lo primero de todo es que deberías tener una contraseña. Y si no la tienes, ya es preocupante de por sí. Pero tienes que tener en cuenta que cualquier dispositivo que se conecta a tu red, ya sea por wifi o por red de cable, tendrá acceso a ese dispositivo y podría eventualmente acceder a ese contenido que tienes ahí compartido dentro de tu red. Y si puede acceder, puede leer. Y si puede leerlo, puede copiarlo. Y si está conectado a internet, puede enviarlo. ¿A sabe Dios quién? ¿A sabe Dios dónde? Bueno, yo no es por asustar a nadie, pero yo no me fío ni un pelo. Por supuesto, no me malinterpretes, no digo que esta máquina haga cochinadas en la red, ni mucho menos. Estoy casi convencido que no hace nada de eso, por supuesto. Creo, ¿eh? Lo que digo es que cabe la posibilidad de que se hagan cochinadas con tu red wifi. Y claro, no es lo mismo conectar una máquina que tenga un SP8266 o un SP32 para conectarse a tu wifi, que conectar a un dispositivo que tenga un sistema operativo Linux que está configurado de una manera, pues digamos, opaca y que no sabes exactamente lo que hace en sus adentros. Bueno, yo ahí lo dejo, cada uno que opine lo que le dé la gana, que me llame en paranoico o lo que tú quieras. Yo ahí lo dejo y ya tú vas viendo lo que quieres hacer con tu red y tus movidas. Yo como soy en paranoia, yo prefiero, oye, pues cuando conecto algún dispositivo a mi wifi, pues por lo menos lo aíslo en una subred ahí encapsulado para que no acceda al resto de mi red y mira, así por lo menos, pues duermo más tranquilo y estoy más a gusto conmigo mismo. Porque en mi red mando yo y no quiero ningún dispositivo haciendo cochinadas ahí sin que yo me entere. Bueno, volviendo a la máquina, yo creo que esta máquina está bastante bien. Realmente, obviamente, pues solo imprimiendo un pequeño Benchy no te puedo decir, oye, esta máquina es la leche. No, para eso habría que probarla mucho más en profundidad. Pero así a primera vista es una máquina que está bastante bien ensamblada, se ve robusta, es fácil de usar y desde luego, pues hay muchos otros modelos que al lado de esto dan vergüenza y bueno, pues esto se ve un producto bastante robusto, no sé si fiable, porque eso habría que verlo con el tiempo, pero la verdad es que se ve una máquina bastante completa, bien cableada, lo que es los cables bien gestionados y bueno, al fin y al cabo funciona y hace lo que tiene que hacer que para eso está. Como te decía antes, bueno, del laminador de Creality lo he visto, he visto el manual, he visto algunos vídeos de cómo funciona y parece que está bien. Yo no lo he instalado por las razones que ya sabes, porque soy un paranoico, pero si quieres usarlo, la verdad es que pues parece que está bastante bien. Yo simplemente me hice un perfil en Prusa Slicer, que bueno, si no tienes experiencia haciendo perfiles, pues Prusa Slicer te permite añadir impresoras que no son específicamente Prusa, pero tiene otros modelos, por ejemplo de Creality, donde puedes basarte para hacer algún perfil. En concreto de este modelo no tiene ningún perfil, pero me he basado en la Enter 3 V3 SE y luego simplemente le hice unos ajustes de velocidad y tal y algunas pijadillas, retracciones y poco más. Y bueno, la verdad es que funciona bastante bien. Me gusta, por ejemplo, que tiene extrusión directa. Eso quiere decir que el filamento entra directamente aquí y en tema de retracciones y toda esta movida, pues es bastante más fácil de calibrar. Tiene aquí una palanquita y tal que le puedes dar para cargar el filamento. Está bastante chulo. Además, las boquillas son un poquito más largas de lo normal, son tipo Volcano. Y bueno, en conjunto pues parece bastante bien ensamblado y tal, bastante robusto. Se ve como bastante bien acabado. Quizá a lo mejor no me convence mucho el tema este del cable del extrusor, que es así como un cable plano, pero bueno, se ve que está bastante bien amarrado aquí. Pero bueno, que se ve razonablemente robusto. Sí que me he fijado en una cosa importante, es que esta máquina soporta una cámara web, que también ofrece Creality. Y como yo no la tengo, lo que hice es intentar conectar una cámara web cualquiera, una de estas pues del montón. Y me he fijado que es muy curioso porque aquí tiene dos puertos USB. Uno donde puedes tener conectado el pinche USB y otro que te queda libre. Entonces me he fijado que cuando probé a conectar esta webcam a la pantalla directamente, pues la máquina directamente se queda pillada. Al principio dije yo, bueno, pues igual es la cámara que no es la mejor calidad del mundo. Y dije yo, pues igual fallo mío. Es verdad que la conecté directamente en caliente. Entonces apagué la máquina, la enchufé igualmente y la encendí y la máquina directamente no arranca. Se queda con el logo de Creality y ahí se queda. Yo no sé si su webcam es específica para su firmware o de alguna manera tiene que ser esa y no otra. Pero bueno, es una pena que no pueda conectar directamente una webcam cualquiera y que tenga que coger específicamente la de Creality. Por todo demás, yo creo que es una máquina pues bastante decente. El tema de la boquilla que trae, tiene un boquillón ahí bastante grande, calienta bastante rápido y bueno, en general pues se ve bastante bien. En cualquier caso, esto es mi humilde opinión sobre esta máquina. Ya sabes que esto es la peor revisión de esta máquina que puedes ver en todo internet. Y si me he dejado algo, pues no te preocupes porque tienes aquí abajo la caja de comentarios para decirme todo lo que tú quieras. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Por supuesto, no olvides de suscribirte a este canal que siempre hace ilusión. Por supuesto, como siempre, te dejo aquí arriba un vídeo que dice YouTube que te va a encantar. Y yo de momento me despido. Soy Oscar y nos vemos en el próximo vídeo.